¡Súper buenas amigos! Hoy os voy a enseñar cómo reparar un pinchazo cuando se nos mete un tornillo o un clavo. A todos nos ha pasado o nos pasará este tipo de pinchazo. Es mala suerte, sí, pero es fácil y barato de reparar, así que no dramas. En este caso es bastante obvio porque el tornillo es bastante grande, pero a veces no nos damos ni cuenta en mucho tiempo ya que puede perder aire muy a poco a poco. Así que si tenemos una rueda que pierde aire es importante que miremos bien que no tenga algo clavado. Venden un kit de reparación que es bastante barato e incluye todo lo que necesitamos. Incluye estas dos herramientas, que una es para hacer el agujero un poco más grande, la otra es la aguja que nos permite introducir la mecha pero poder sacar la herramienta, la propia mecha o macarrón, que es lo que va dentro del neumático y lo repara, pegamento para neumático y unas tijeras. Y manos a la obra, lo primero que tenemos que hacer es quitar el clavo, con unas tenazas o en este caso lo desenrosco con una llave inglesa, que es lo más fácil por la forma que tiene este tornillo. Y aquí está el malhechor. Lo vuelvo a poner porque como más hinchado el neumático esté, más fácil nos será el proceso. Entonces cogemos una mecha o macarrón, que tiene que ser moldeable y de tacto pegajoso, y la colocamos en la aguja. Y añadimos el pegamento de neumático, que aunque no es indispensable, nos ayudará a sellar mejor el pinchazo. Y ahora ya sí que lo tenemos todo preparado para empezar a reparar el neumático. Lo primero que haremos será sacar el clavo y agrandar el agujero para que quepa la mecha. Entonces ponemos la herramienta, nos ayudamos con la T y ponemos todo nuestro peso en ella para hacer así un poco el agujero un poco más grande. Sin miedo, no pasa nada si lo hacemos grande, o sea, al final lo taparemos, no pasa nada. Enroscamos bien y movemos un poco así para los lados y cogemos la aguja con la mecha ya preparada y la introducimos en el neumático. Tenemos que intentar que al menos la mitad de la mecha quede dentro del neumático. Y una vez la hayamos introducido, lo único que tenemos que hacer es estirar hacia afuera. Y como veis, el agujero está totalmente tapado por la mecha y tendría que dejar de salir aire. Esperamos 5 minutos a que se seque el pegamento y cortamos con las tijeras a ram de neumático para que quede lo más limpio posible. Un buen truco es utilizar una cuchilla para que quede totalmente liso. Aunque está increíble, como vemos, se nota por donde está reparado, sobre todo por el cambio de color. Pero eso no es malo, ya que si sigue perdiendo aire, nos será fácil localizarlo. Un buen truco antes de salir a la carretera es comprobar con agua y jabón si de verdad está bien reparado. Si salieran burbujitas, significaría que aún sale aire y por lo tanto que no está bien reparado. En este caso está perfecto, superfix aprobado. Y ya solo nos faltaría hincharla según las especificaciones del neumático y ya tenemos la rueda lista como nueva. Aunque esta reparación que hemos hecho se recomienda como algo temporal, si lo hacemos bien puede llegar a durar más que el propio neumático. Así que si queréis, compartir vuestras experiencias sobre pinchazos en los comentarios. Seguro que más de uno tiene una buena anécdota. Espero que os haya gustado este vídeo y que tengáis que utilizarlo lo menos posible. Si os ha ayudado, darle a like y considerar suscribiros a mi canal. Gracias, hasta la próxima.